Radar Social La conocemos un poco más, la tenemos a Fernanda Ortiz que fue la primera pasajera en presentarse Muy linda, ella tiene 21 años, muy deportista, hace natación desde sus 8 años y es la menor de 4 hermanos Increíble, ella tiene un cuerpo muy musculoso, tiene unas piernas increíbles Que se nota que su fuerte en la competencia va a ser todo lo que tenga que ver con fuerza Podría ser piso, salta a salta, subir la soga, increíble realmente, de una presentación para dejar a todos boquiabierta No, y ella entró con todo, me di cuenta, puedo decir que vi que es una de las más fuertes en personalidad Sí, cuando le tocó el momento de abelar, fue lo que más tranquila estuvo, no se la veía con nervios, se la veía relajada Disfrutó el momento, así que sabemos que le va a ir bien en esta cuarta temporada Luego le tenemos a Diana María Rocabado, también ahí vemos sus fotos Tiene 22 años y estudia bioquímica y farmacia Le apasionan los animales, ella hace 2 años rescata a los animales, los rehabilita y los da en adopción O sea que el rostro no es solo tierno, ella también es muy tierna al hacer esa... Exacto Ella tiene 22 años pero parece de 15 porque su rostro es tan tierno, es tan angelical, es una dulzura la chica Incluso cuando hablas con ella te refleja armonía, paz, ternura, es muy muy linda y va a ser la tierna de la temporada Se podría decir, así que muchísimas felicidades a Diana María Rocabado que tenés un gran camino por recorrer todavía Pero a pesar de la ternura que ella proyecta, también tiene un cuerpo muy sensual y sabe cómo proyectarlo Sabe cómo ven Vamos a conocer a la siguiente que viene desde Tarija, Florencia Nolasco Ella tiene 23 años, es modelo, trabaja de modelo y es imagen de diferentes empresas Viene de una familia muy grande porque tiene 9 hermanos y hace 3 meses que ella vive en Santa Cruz Vino al casting y ella dijo, yo tengo que quedarme acá, tengo que ser la elegida y ahí está, la tenemos en el pasaporte Es nuestra querida Chapaca, baila increíble, ayer le pusieron un poquito de música de allá, tarijeña Y supo cómo bailarla, se podría decir que... Es tarijeña de verdad Claro, de corazón se podría decir Tiene una actitud increíble al momento de presentarse, de bailar Tiene mucha seguridad Tiene mucha seguridad, exacto También con ese cuerpo de guitarra, está increíble Es uno de los cuerpos más trabajados, si es que no es el cuerpo más trabajado Y en los ensayos se había dicho que en los fuegos es increíble Florencia para competir Ella es muy competitiva, no le gusta perder, incluso en los ensayos ella renegaba cuando perdía Haciendo solo los ensayos, así que quiero verla ahí en competencia Ella arrasa y va con todo, ella sabe que no ha venido a Santa Cruz a pasear, ella sabe que ha venido a ganar esta competencia Y por último la tenemos a Diana Bernal, que fue la cuarta pasajera en ser presentada ayer Ella tiene 21 años, es de minero, es la tercera hija de cuatro hermanos Ella es reina de belleza, es Miss Minero 2018 2018, perdón, ella también se considera súper competitiva y está con todas las ganas para ganar Ayer mostraron al momento que la presentaron Gley y Ezequiel Un video de su papá y ella contaba que es el amor de su vida, que tiene una conexión única Que si bien también se lleva bien con su mamá, tiene una conexión con su padre Que no la puede explicar y se emocionó, lloró Imagínense en la apertura, en tu entrada, en tu presentación Que te muestra un video así de tu papá Increíble realmente, ella estaba preocupada antes de entrar Porque me dijo, ay tengo miedo que se me vea, que se me sube el vestido Estaba preocupada, pero al momento de entrar lo disfrutó muchísimo Y bueno, les voy a contar una anécdota Que ella nos contó detrás de cámaras Su papá quería que ella lo visite Pero, le dijo, sabes que hija, espera Tengo un tincaso de que te van a llamar del pasaporte Así que no compres el pasaje y espera Al día siguiente, llegó la llamada del pasaporte Y fue la que más gritó y se emocionó Cuando supo que iba a estar en la cuarta temporada del pasaporte de Bolivia Y ahí ella se ve demostrando que es una guerrera Que va a ser una muy buena pasajera y que la va a romper en esta cuarta temporada Bienvenida a Diana Bernal La verdad que muy sensual en el baile Hermosa la coreografía Me han sorprendido, todas las chicas han bailado Increíble Qué bello que tu familia te apoye en tus sueños, ¿verdad? Estoy seguro que ella va a dar todo de sí Y seguramente va a dar muchas sorpresas en esta temporada del pasaporte Radar Social